JETTING IS TO RIMINATE SOME ROUTINY TANYA ¿Van a pillar el bot? ¿Van a pillar el bot? ¿Van a pillar el bot? ¿Van a pillar no a ver? ¿Qué está pasando? Ahí viene un coche Ya, ya Pága el bot, pága el bot Ah, atiende la luz, querido Eh, están disparándole ¿Están disparándole? Mira, mira, mira Están disparando, mira ¿De la tienda? ¿De dónde? De la tienda ¿Han tirado de armamento ahí, eh? Down, down Ha tumbado Eh, otra es la caza, la caza Sí, sí, sí